El arte de cocinar es un gran show. Los ingredientes están listos para que descubras tus habilidades. Así que prevenidos, porque aquí comienza el gran chef, con el chef de la casa, Ariel Hermosillo. ¡Buen provecho! Muy buen provecho, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Ariel Hermosillo, el chef a cargo de esta cocina, y me da muchísimo gusto recibirlos en una emisión más de El Gran Chef. Un saludo y un abrazo a mi productora Gaby Velasco, a Juan Pablo de los Controles, a Carolina, también como parte del staff que hace posible El Gran Chef. Yo te quiero recordar que puedes entablar comunicación con nosotros este mediodía a través de las líneas telefónicas 36 47 18 83 31 22 11 90 y tenemos un Watts 33 10 19 0 7 12. ¿Sabes de qué vamos a hablar hoy? Vamos a romper muchos mitos y vamos a tener muchísimo más claro técnicas de cocción y algunas sugerencias que vas a poder utilizar en torno a los mariscos. Ok, entonces, sobre este tema y lo que te pueda surgir alguna duda o inquietud, las líneas de comunicación son esas. Además, puedes accesar también a las redes sociales Radio Mujer 92 7 FM en cualquiera de las redes sociales o bien en las de un servidor arroba cocinero Ariel y ya que andas en esas, puedes entrar al canal de YouTube de un servidor, darle suscribirte y poder empezar ya a disfrutar del contenido que estamos subiendo en dicho canal. Bueno, el tema de los mariscos a mí me gustaría primero por empezar por entenderlos. Ok, marisco no tiene nada que ver con pescados. De pronto existe mucho la idea de que es que sabes que yo no, a mí no me gusta comer, no me gusta comer mariscos. Y empiezan a sacar ejemplos que más bien tienen que ver con pescados. Entonces, una cosa son los pescados y otra muy, muy diferente son los mariscos. Si bien ambos o la gran mayoría de los mariscos también son de agua, porque aunque no lo creas, hay un marisco que es de tierra, que se los voy a decir más adelante. La diferencia entre los mariscos y los pescados básicamente radica en que los primeros no tienen esqueleto. Ok, entonces esto ya sería la primera diferencia o la primer gran diferencia. ¿Qué tenemos entre la familia de los mariscos? Así a muy grandes rasgos. Bueno, pues tenemos los crustáceos, que pudieran ser los camarones y todo esto que se pare... que langostas, bogavantes, langostinos, toda esta familia. También tenemos los conocidos como bivalvos, que son todo lo que tiene que ver con las conchas, que tienen dos conchas, como los ostiones, las almejas, los mejillones. Y tenemos los octópodos, que son los pulpos, que tienen ocho brazos, ocho tentáculos. Ocho brazos, mejor dicho, llenos de tentáculos. Entonces, estas son las principales diferencias entre los más conocidos y los más utilizados. Pues me parece sin duda que son los crustáceos. También los moluscos son muy utilizados. En el siguiente bloque vamos a tener como invitada vía telefónica a Lu Moreno, nutrióloga, quien nos va a hablar, ella va a profundizar más en la parte saludable de este tipo de materias primas o de ingredientes o de proteínas, muy utilizadas, por cierto, en el Mediterráneo. También muy usadas, por obvias razones, en todos aquellos destinos donde tienen algún litoral, donde tienen playa, donde tienen mar, donde tienen ríos. En muchos lugares explotados, como debe de ser, o sea, utilizados al máximo de lo que te pueden ofrecer. Y en otros, más bien se dedican a ser productores para llevarlo a otros destinos. Pero bueno, ¿cómo distinguir? ¿Cómo distinguir cuando vas a comprar mariscos? Por ejemplo, los crustáceos. ¿Cómo distinguir que están frescos? Uno de los puntos o centros de consumo más comunes son las tiendas de autoservicio, que sería mi última opción para poder adquirir estos productos. Pero si vas a usarlo como alternativa de consumo, bueno, tienes que saber algunas cosas como, por ejemplo, que si ya te los venden cocidos, deben de tener un color rosado y no deben de tener manchas, ni verduzcas, ni negruzcas. Y deberemos comprobar que pesan. Un marisco cocido ya absorbió el líquido y debe de estar pesado. Incluso notarás que son menos camarones cocidos por kilo que si estuvieran crudos, ¿no? Esto es como dato interesante. Algo que tú tienes que ver es que si están congelados, deben estar íntegros y con un aspecto similar al fresco, ¿no? Porque estén congelados no tendría que verse de otra manera. Los ojos deben de verse, los ojitos, ¿no? Aunque son negros, tienen que verse siempre brillosos. Opaco es igual a aguas, no está fresco, ya tiene mucho tiempo que se descongeló. Quizá valga la pena incluso mencionar que congelado siempre va a estar, ¿no? Porque no hay manera de conservar el crustáceo fresco trasladándolo, por ejemplo, de Nayarit hacia el centro del país si no van congelados. Pero, aunque estén congelados, bueno, se le llama que está fresco el hecho de que no tienen tanto tiempo, ¿no? Y sobre todo, el tipo de congelamiento que se les dio. Yo por eso recomiendo que si van a comprar este tipo de productos vayan o a una pescadería de confianza vayan a un mercado del mar, a un mercado especializado o a un local especializado en venta de productos del mar que es donde sin duda vas a tener la mejor opción. Algunos aspectos que tú tienes que fijarte además de los ya mencionados para tomar la decisión de comprarlos o no es que, por ejemplo, no presenten manchas naranjas, ¿no? No, 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 no se vean opacos, no huelan mal, ¿no? Irónicamente, hay quien piensa es que no me gustan los mariscos porque huelen, huelen a amar, ¿no? Irónicamente, el marisco fresco no huele o el aroma no es desagradable. Entonces, aquí por eso hay que tener los cinco sentidos activados para poder tomar una decisión. No debe de oler mal, no debe de verse mal, no debe de sentirse mal, y, pues, nomás el oído no lo echamos a la práctica en este caso, pero prácticamente estos son algunos indicativos para asegurar de que vas a tener en casa un producto fresco con gran sabor y de la mejor calidad. Es momento de que nos vayamos a una pausa. Estás escuchando al Gran Chef, donde el Gran Chef eres tú, en el 92.7 Radio Mujer. Ya somos más de 100 mil suscriptores. Únete a nuestro canal de YouTube Radio Mujer 927 FM y descubre por qué Radio Mujer 92.7 es única. Disfruta de la gastronomía de una manera diferente. En Gastropark, el primer restaurante interactivo de Guadalajara con las mejores pizzas a la leña desde la clásica de pepperoni hasta la exótica hakuna matata de insectos. Prueba las deliciosas costillas de res, cerdo, cordero, jabalí y más de 70 etiquetas de cerveza artesanal y comercial. Gastropark en Rock Mall Avenida Vallarta 5145 en la Plaza del Hard Rock Hotel Guadalajara. Búscalos en redes sociales como Gastropark The Tasty Experience. Una con diecinueve le mando un saludo muy grande a Cecilia Torres que nos escribe hola buenas tardes buen inicio de semana para todos buen inicio de semana también para ti Ceci gracias por reportarte también ya se reportó Anabel hola Anabel este pues nos manda nos manda saludar y tenemos en la línea telefónica a mi querida amiga Lu Moreno ella es nutrióloga que nos ha tenido un poquito abandonados pero no es reproche sino más o menos ¿cómo estás Lu? hola Ariel muy bien ¿y tú? muy contento de escucharte que fue reproches soy don reprochitos no muy contentos de escucharte de nueva cuenta en el 92 7 y hoy hoy estamos platicando sobre los mariscos y bueno yo creo que nadie mejor que tú para podernos orientar un tan un mucho sobre pues qué tan cierto es que es muy que es bueno es saludable comer comer mariscos este ¿qué opinas tú al respecto? ¿sabes qué? te estaba escuchando y estaba escuchando lo de la inocuidad que es súper importante pues todo el manejo que tienen y antes de hablarte de lo nutricional quiero hacer una observación que tiene que ver con esto de la inocuidad venga yo no recomiendo y bueno de hecho es como un factor de riesgo que las mujeres embarazadas consuman mariscos crudos siempre siempre hay que consumirlos ya cocidos que no se coman un ceviche sino que lleven una cocción previa o sea me refiero a que no sean solo como con limón si es correcto porque que haya un choque térmico exacto casi todas las bacterias que pueden desarrollar estos esta comida puede traspasar la barrera de la placenta entonces es un gran riesgo para para las mujeres embarazadas y sus bebés holale bueno pues este si es un dato de suma importancia es decir pues no te limites de comer estas delicias nada más bueno pues dales por ejemplo mira para el tema de los ceviches digo aprovechando el comentario este digo lo hemos mencionado mil veces un ceviche que se encurtió en limón no está cocido punto no entonces bueno pues cócelos primero los puedes cocer en agua para que tengas ese choque térmico y ya que están naranjas hablando de los camarones específicamente que esos va a tardar cuatro minutos los escurres los metes en agua con hielo y ya los puedes hacer un ceviche o un aguachilo exacto muy bien y ya pasando a lo nutricional ahora sí ya temas más amables pues son una muy buena fuente de proteína de hecho están en los grupos de menor aporte de grasas aunque también se les ha hecho medio mala fama por el colesterol ¿y qué tan cierto es eso? a los camarones ¿y si? sobre todo ¿y si tienen mucho colesterol? si tienen colesterol pero pues como siempre les digo todo es balance ¿no? si te comes 20 camarones diarios pues probablemente si vas a empezar a tener algún problema pero si lo consumes dos, tres veces a la semana alternando con otras proteínas no va a haber ningún problema incluso dentro de las grasas que también tienen tienen el colesterol pero también tienen omegas y los omegas son antiinflamatorios y nos ayudan a regular los niveles de colesterol en sangre también entonces si recomiendas incluir los mariscos de dos a tres veces por semana en nuestra dieta así es aparte también por ejemplo son súper ricos en vitaminas del complejo B que luego hay mucha gente que se quiere tomar suplementos o que se quiere inyectar el complejo B cuando lo tienen ahí pues claro que mejor forma de incluirlo en nuestra dieta de hecho consumiéndolos con cítricos con vitaminas C mejora la absorción del complejo B entonces el ceviche no sale de perfecto es lo que te voy a decir el ceviche tiene un fundamento científico también tienen vitamina D tienen vitamina A tienen hierro tienen calcio son muy 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 nutritivos de repente tienen esta tendencia te digo que como que los satanizaban por la onda del colesterol pero bueno una cosa mala por mil buenas ¿no? y todo está en el balance oye y mucha gente tiene etiquetados a los mariscos como que de fácil o sea de que los digieras muy rápido entonces por eso te da hambre pero más bien es por la ausencia de grasa ¿no? del tipo de uso que le damos a los mariscos sobre todo en México sí que son más bajitos en grasa entonces la digestión es mucho más rápida pero hazte unos ostiones con queso gratinado a ver si los digieres en dos horas ¿no? sí esos van a tardar un poquito más en nuestro estómago pero que rico sí claro ¿te gustan los mariscos? a mí me encantan oye además bueno fíjate que no por nada lo hemos mencionado como referencia bueno en la cocina oriental ¿no? son parte fundamental de la dieta hablando específicamente pues de las islas ¿no? Japón Vietnam y pues no creo que sea obra de la casualidad el tema de que sean gente longeva longeva saludable sí muy sanos y tienen una calidad de vida increíble de hecho aquí te tengo otro dato venga hay estudios que dicen que reduce el riesgo de padecer demencia hasta en un 30% esto pues si vemos a futuro y tenemos una dieta saludable incluyendo los mariscos durante toda nuestra vida pues imagínate bajar un 30% el riesgo de una enfermedad es muchísimo fíjense que el tema de las demencias es digo no es este un espacio para hablar de ello propiamente pero bueno el tema de las demencias en Latinoamérica ya es una cuestión de salud pública porque por el contrario de la referencia que dábamos de Japón aquí bueno somos un país donde tenemos una expectativa de vida alta pero en qué condiciones exacto lo que decíamos mucho de la calidad de vida es cuánto vives y cómo vives y luego la repercusión que tiene con terceros también claro si se vuelve también un problema para toda la familia la verdad es que hay que cuidarnos para tener calidad de vida ahorita y en el futuro oye bueno me encantaron esas recomendaciones siempre de tener en cuenta los mariscos más allá de la tradición de que y además de que ahorita es una buena temporada les voy a decir por qué porque como ya pasó la cuaresma y todo eso vuelve todo un poquito a la normalidad y hay que identificar vamos a hablar de eso un poquito más adelante hay que identificar porque en los mariscos como en las verduras o en las frutas hay temporadas y entonces es identificar los los que están de temporada porque te van a salir mucho más económicos esto pensando que vas a un mercado del mar por ejemplo ahorita no es temporada de camarones es temporada de veda entonces eso evidentemente los encarece exacto y también lo que decías comprar los frescos porque luego ya en el súper andan paseados por todo el mundo y para qué arriesgarnos la verdad es que comprar un producto bueno de buena calidad y que haya sido manejado de la mejor forma posible no y en el súper te va a salir muy caro es que esa es otra cosa que me molesta mucho es que la gente no compra mariscos porque piensa que es caro pero resulta que te vas al mercado del mar y te vas para atrás de que con lo que tú te hubieras comprado y voy a poner un ejemplo en plena cuaresma un kilo de camarones en el supermercado te salían 400 pesos 350 pesos y dependiendo del camarón y te ibas al mercado del mar y desde 120 pesos ya podías conseguir un kilo de camarones sí, la verdad es que es carísimo yo te lo he contado muchas veces en mi casa siempre se hacen súper en el mercado de abastos y cuando comparas los precios es un insulto te lo suben tres, cuatro veces y obviamente pues la cercanía todo tiene beneficios pero a la larga creo que es mejor organizarnos e ir cada diez días dos semanas a comprar comida fresca más barata de mejor calidad y la gente pudiera pensar que porque los supermercados son unos abusivos y probablemente pero no, es que el tema es que hay muchos intermediarios antes de que lleguen al supermercado y básicamente eso pues te encarece todo exacto Lu Moreno muchísimas gracias por haber participado el día de hoy en El Gran Chef yo te pediría que le compartieras al público tus vías de comunicación para que puedan entablar contacto contigo mi nutrióloga favorita pues muchas gracias por la invitación les dejo mi facebook es Lucia Moreno nutrióloga o me pueden encontrar en instagram como Lu Moreno guión bajo nutrición y ahí para cualquier cita y demás ¿hay algún teléfono? me pueden mandar mensaje y ya les paso mi whatsapp buenísimo te mando un fuerte abrazo igualmente nos vemos pronto chao bye y nosotros mientras tanto en cabina es momento de que escuchemos a Paulina Rubio esto se llama ya no me engañas estás escuchando El Gran Chef en Radio Mujer como chef que soy debo saber cuál es el mejor servicio de gas para que nunca me falte y para que mi experiencia en la cocina sea siempre la mejor por eso con plena seguridad a todas las amas de casa les puedo recomendar gas rosa porque son los únicos que nos garantizan litros exactos garantizado por eso en mi cocina nunca falta el gas con solo mandar un whatsapp pide tu gas rosa al 33 18 93 10 6 3 33 18 93 10 6 3 gas rosa el gas de confianza una con 37 y estamos de vuelta en El Gran Chef ahora los tipos de para poder cocinar con mariscos bueno tenemos un universo infinito pero antes de cocinarlos y más si son camarones hay algo que debes de tener en cuenta no es recomendable comerte la cabeza ni tampoco la tripita que está en la parte del lomo del camarón porque aquí bueno se encuentran algunos residuos que contaminantes ¿no? de las aguas y también algunos aditivos que les otorgan a los camarones para que se reproduzcan y para que crezcan y demás entonces estos se concentran en las vísceras ¿no? entonces pero tú nada más eliminando la cabeza y eliminando esa tripa de lomo está simple ahora ¿cómo lo limpias? para quitarle esta tripa pues hay un corte que se llama corte mariposa que me parece que es el más sencillo de todos donde tú vas a tomar vas a cortar vas a hacer una pequeña incisión en el lomo del camarón yendo como del cuello hacia la cola para que se abra precisamente un poquito como mariposa y ahí entonces con la punta del cuchillo vas a retirar esta tripa ¿vale? y no es necesario que los enjuagues a chorro de agua ni nada por el estilo digo ya estos camarones te los vas a llevar a altas temperaturas entonces bueno pues ya ahí se va a morir cualquier bicho que pudiera estar presente y bueno Lour mencionaba de que pues las mujeres embarazadas pues no es recomendable que coman mariscos crudos entonces si tienes ganas y te mueres de un buen ceviche pues me parece que la opción es hacerlo en casa ¿y cómo lo vas a hacer si lo quieres hacer de camarones? los vas a cocer primero y hay dos maneras la una es en el sartén con un sartén bien caliente con un poquito de aceite los pones aproximadamente dos minutos por cada lado tú vas a saber que ya están listos cuando están de color naranja ¿vale? con esto bueno pues les vas a dar mucho más sabor dado que va a tener un poco de materia grasa y la otra forma es en agua hirviendo ¿no? cuando ya en una ollita con agua hirviendo pones ahí los camarones ya pelados ya sin cabeza ya sin la tripa del lomo los colocas sobre dentro del agua hirviendo mismo caso unos cuatro minutos y o hasta que estén color naranja ese va a ser siempre tu indicador de que ya están cocidos los puedes retirar y meterlos en un bowl en agua con hielo esto para detener la cocción porque un camarón sobrecocido se vuelve difícil de masticar ¿no? entonces apenas agarran el color naranja están en su punto y y pues nada ¿qué puedes cocinar con unos camarones? bueno puedes hacer a mí hay un platillo que me encanta que son unos camarones al coco pero no tiene nada que ver con camarones empanizados tú vas a tener unos fideos chinos previamente hidratados y estos fideos chinos ya que están hidratados los vas a poner en un sartén bien caliente con aceite de cacahuate y vas a agregar un poco de coco rallado vas a agregar un poquito de leche de coco vas a dejar que se evapore esto un poquito mientras estás salteando tus fideos y agregas los camarones y por último un poco de salsa de soya y pudieras agregar también miel de agave con esto tienes un plato rápido muy rico y hasta original me parece porque no es tan común y la otra bueno pues sin duda un cevichito donde previamente cocimos los camarones y utilizaremos un poquito de vinagre blanco y jugo de naranja tres cuartas partes de jugo de naranja una cuarta parte de vinagre blanco le vamos a agregar manzana picada chile de árbol obviamente cebolla cilantro sal pimienta un poco de jengibre y ya con esto mi hermana mi hermano tienes un cevichazo no tienes ni siquiera que dejarlos marinando tanto tiempo armas tu mezcla de cítricos con todos los ingredientes y 15 minutos antes de que la banda se siente a comer agregas tus camarones y estamos listos para que lo acompañes con unas tostadas y una buena 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 cerveza helada hace un par de fines de semana estuvimos en el acuario de la ciudad y algo que me pareció muy interesante es como tienen ahí por ejemplo a los camarones en su hábitat natural o bueno simularon pues su hábitat natural y los podemos ver vivos porque pocas veces tenemos acceso a ello los vemos si acaso si bien nos va vivos de que los acaban de recolectar pero no en un estanque entonces ahí te puedes dar cuenta de como de como viven como se mueven como como cada parte de su de su de su diminuto cuerpo este se mueve según las circunstancias y tienen también ostras almejas que tú las veas en su estado natural como crecen como son las comunidades y puedas entender un poquito más este tipo de ingredientes este tipo de proteínas que son de este maravilloso universo que es el mar o los ríos ahora vámonos a escuchar un poquito más de música en el gran chef es cristian castro he venido a pedirte perdón ay papá estás en radio mujer 92 7 regresamos acá vamos a escuchar entre tu boca y la mía con álex ubago y paty cantú mientras yo te quiero recomendar algo que está padrísimo interactúa y nada con delfines en el recinto mayacay el único centro interactivo de mamíferos marinos de jalisco donde además cuentan con terapia asistida con delfines para niños con capacidades especiales y estimulación prenatal para embarazadas disfruta de esta experiencia durante el mes de junio dos adultos o un adulto y un niño pagando solamente mil cuatrocientos pesos reserva y menciona que escuchaste este anuncio enviando un whatsapp al 33 12 68 56 631 búscalos en facebook como recinto mayacay ubícalos en el chante jocotepec muy cerca del lago de chapala prepárate para vivir una experiencia única en recinto mayacay le quiero mandar un saludo a Norma que nos acaba de llamar para preguntar si podíamos repetir un poquito el proceso del del serviche que hicimos hace rato pues bueno la verdad es que digo es un nada más como un tip donde vamos a utilizar jugo de naranja tres cuartas partes y una cuarta parte de vinagre blanco aquí en lugar de usar limón vamos a usar vinagre pero puedes usar también vino blanco o puedes usar jugo de limón esto es un como para salirnos un poquito de lo convencional y que de todos modos queda muy muy rico donde vas a utilizar por supuesto cebolla cilantro chile de árbol un poquito de jengibre sal pimienta y los camarones si previamente cocidos pero si los quieres comer crudos también se puede no más era para las personas las mujeres embarazadas que no pueden comer mariscos crudos bueno esta opción me parecía este muy buena le mando un saludo a Zulma que nos pregunta dice hola buenas tardes te mando un abrazo yo te mando otro Zulmita y tengo una pregunta las cabezas de los camarones las usan mucho para hacer caldos incluso los licúan eso tampoco es bueno al final de cuentas se las termina uno comiendo que pasa en esos casos es bueno usarlas o no yo no las uso el caldo de camarón digo a ti que te ha tocado estar en varias clases y cursos conmigo pues mi estilo va muy encaminado hacia la parte de todo aquello que te sobra no lo tires y no úsalo para un buen caldo entonces en el caso de los camarones vamos a usar el caparazón esta como cáscara que le decimos así es lo que vamos a utilizar para hacer el caldo y las colas las colas de los camarones eso es lo que yo utilizo para hacer el caldo más su respectivo jitomatito más su respectiva cebollita ajo laurel hay un poquito de salsa de esta de botella ya sabes este y pues tu toque y tu sazón personal de cada quien va a ser de este caldazo claro hay que dejarlo muchísimo tiempo hirviendo yo lo dejo normalmente no menos de una hora a que se reduzca por mitad para que quede bien concentrado y ah chile guajillo también chile guajillo que rico y de verdad que con eso tienes un buen caldo sin necesidad de utilizar las cabezas ahora eso de que de todos modos lo comemos pues es como la tripita del camarón igual vamos a un puesto callejero y desafortunadamente también en muchos restaurantes y no se la quitan y tampoco nos ha pasado más nada pero bueno es un tema de prevención ahora que lo sabemos pues si hay que sobre todo cuando vas al restaurante si hay que vigilar esa parte que venga limpio y pues con toda autoridad este puedes pues exigir que te presenten así los camarones notarán también que en la parte de abajo viene otra tripita esa no le pongan atención ok esa no pasa nada pero la de arriba si porque es el intestino y es precisamente donde pudiera guardar todos los contaminantes propios que 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 hubiera en el mar o en el en el agua como tal oiga pues que rápido se nos ha pasado del tiempo y justamente hablando de mariscos para quien desea aprender más sobre este maravilloso universo de la cocina del mar vamos a tener un taller de mariscos de pescados y mariscos uno el día de mañana en el sur de la ciudad en Plaza Las Villas otro en el en la en la zona de Valle Real es el día perdóname el jueves es en el sur mañana es en la zona de Valle Real ocho de la noche va a ser un taller donde vamos a aprender mucho más de esto haremos pues pulpo a la gallega ceviches aguachiles empapelados va a estar increíble para quien desee saber más información sobre este sobre estas clases talleres de cocina del mar pescados y mariscos debes de apuntar el siguiente whatsapp repito es whatsapp treinta y tres diecinueve siete ocho cuarenta y ocho cuarenta y tres treinta y tres diecinueve siete ocho cuarenta y ocho cuarenta y tres puedes solicitar información a través de ese medio es mañana y es el jueves es por la noche y vamos a hablar precisamente de pescados y mariscos también puedes contactarme vía redes sociales en arroba cocinero ariel mandarme un inbox o un mensaje directo en cualquiera de las plataformas en la que más te guste utilizar ahí estoy a veces me tardo un poquito en contestar pero contesto siempre y te puedo dar toda la información que necesites en arroba cocinero ariel no olviden suscribirse al canal de youtube de arroba cocinero ariel ahorita somos como mis primos y yo nada más entonces bueno queremos que crezca esta comunidad para que puedan disfrutar y aprovechar los contenidos que estaremos subiendo día con día se nos ha ido el tiempo muchas gracias por habernos acompañado en el gran chef del día de hoy gracias a todo este maravilloso equipo que está detrás de este programa para que sea posible a juan pablo a gaby a caro a pepe a todos yo soy ariel hasta mañana un gran chef cocina con gas rosa el gas de confianza para tanque estacionario haz tu pedido al 3318 93 1063 gas rosa presentó